El acto de perdón maternal de la reina al darle al príncipe Andrew un papel destacado en el funeral de su padre ha causado una disputa dentro de la familia real. Se entiende que varios miembros mayores de la familia tenían reserva sobre la sabiduría de poner a Andrew al frente y en el centro del servicio televisado al darle el papel de escoltar a su madre desde Windsor y dentro y fuera de la abadía de Westminster. Se produjo solo unas semanas después de que el duque de York pagara millones de libras a Virginia Jufre para resolver fuera de los tribunales un caso civil de agresión sexual en los Estados Unidos en un escándalo que resultó en que lo despojaran de sus responsabilidades reales restantes. El príncipe Carlos y el duque de Cambridge se encuentran entre los que se cree que expresaron su preocupación cuando Andrew planteó la idea por primera vez. Se fue por un tiempo pero luego volvió en el último minuto, según las fuentes, dejando a la familia horrorizada al ver a la reina acompañada en la abadía por su segundo hijo caído en desgracia. En la orden de servicio, se suponía que Andrés había entrado en la abadía con sus hijas, la princesa Beatriz y la princesa Eugenia, y sus maridos pero en un cambio tardío, viajó desde Windsor con la reina, cambió de automóvil en el palacio de Buckingham y luego, después de llegar con ella en una limusina estatal, la acompañó a la abadía a través de una entrada lateral. Los miembros de la familia respetaron la decisión de la reina, sabiendo que ella tomó la difícil decisión de suspender a su hijo de todos sus deberes reales en noviembre de 2019 y luego despojarlo de todas sus responsabilidades en enero de este año por el bien de la monarquía. Pero algunos sintieron que Andrés no debería haber presentado la idea. Es una pena que algo que estaba destinado a ser una celebración de su padre haya tenido una sombra, dijo una fuente anoche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!